Buenos días, Jaime, amigos de Fórmula Noticias. Aquí son las 9.35 de la mañana. Tenemos media hora más que en el tiempo del centro de México. Estamos en Paraguaná, Venezuela. Detrás de nosotros está la segunda refinería más grande del mundo, propiedad del estatal Petróleos de Venezuela. Es un país controvertido. En realidad, las informaciones que nos han llegado a México, pues de pronto nos dan como si fuese un país en guerra civil. No está a tal grado, pero sí hay una problemática importante. Esta semana que pasó, Semana Santa, el presidente Nicolás Maduro dio un informe de gobierno a un año de haber tomado posesión. Anunció que el próximo martes, es decir, en un par de días, hará un anuncio de medidas económicas para soslayar un poco el desabasto, que es en lo que vamos a centrar el reporte que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Qué sucede en Venezuela? Los opositores dicen que el gobierno no tiene divisas y está poniéndole freno a la iniciativa privada para la generación, distribución de alimentos y por eso en las calles y en los comercios no se encuentra harina, no hay leche, no hay muchos productos de la canasta básica. Por otro lado, el gobierno acusa a los especuladores y a las empresas de estar acaparando y de haber emprendido una guerra económica contra el régimen de Nicolás Maduro. Cada quien tiene su versión, pero en realidad los que están pagando son los ciudadanos y a eso nos abocamos en esta entrega que te presentamos, Jaime, donde salimos a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que no encuentra y cuál es el nivel de desabasto que existe en Venezuela. Este miércoles, empezando la Semana Santa, hubo una manifestación de pies descalzos por parte de estudiantes en Caracas. El jueves hubo un viacrucis por parte también de los estudiantes donde emulaban que quien está muriendo es la patria venezolana. El día de hoy habrá una quema de problemas allá en Caracas, aunque hay que decir que hubo una tregua por parte de estudiantes y opositores quitaron las barricadas, pero a partir del día de mañana, que ya estaremos en Caracas, estaremos reportando pues todas las movilizaciones que están anunciadas. Esto es lo que tenemos preparado, Jaime. Señora, pues, ¿qué es lo que hace falta de la canasta básica así en las tiendas cuando va y compra? Bueno, yo no soy de aquí, yo soy de Maracaibo, pero allá no hay ni aceite, no se consigue la harina, para comprar la harina hay que hacer tremendas colas, no se consigue, bueno, prácticamente nada. O sea, de todo lo que es económico no se consigue. El azúcar, el papel tolé, el jabón de baño, la leche de la niña que tengo que hacer colas para poder conseguirle el alimento a mi niña, los cereales, la harina pan. Hay muchos productos que no se consiguen aquí en Venezuela. Bueno, en realidad no conseguimos nada, no conseguimos harina, no conseguimos azúcar, no conseguimos jugadora café, o sea, muchísimo. De verdad que ahorita no se consigue nada, no solamente de, pues, de artículos de cocina, cosas para comer, no se consigue nada, ni siquiera medicina. Pero lo más común, yo me imagino que ya mucha gente te ha dicho que el aceite, margarina, harina, lo principal, tú sabes que aquí es lo que se come, es la arepa. Entonces, ya ni arepa ni pan porque no consigues harina, azúcar, de verdad que nada, o sea, y la leche, harina pan y la leche para los niños. Es lamentable que en nuestro país, siendo un país tan productivo, con tierras tan fértiles, un país tan noble en cuanto a tierras, en cuanto a minerales, nosotros tengamos que pasar lo que pasamos y tengamos que importar. Sabes que está todo abastecido, ¿no? La carne, hay carne, hay pasta, hay azúcar, hay leche. La gente, pues, que hace en cole y son las mismas personas y ese es el problema. Bueno, la leche, la harina, el arroz, café, el pollo, esas son las principales que no se consiguen aquí. La leche, el azúcar, la mantequilla, el arroz, no lo conseguimos, es muy fácil conseguirlo. ¿Hace cuánto que no están las bodegas y supermercados abastecidos totalmente? Tenemos como más de seis meses en ese plan y fíjate que lo más doloroso es que tenemos que estar, para comprar algún artículo tenemos que hacer colas y más colas. Jaime, hoy que acudimos a este supermercado y a diferentes bodegas, como les llaman a las tiendas aquí en Venezuela, en Paraguaná, lo que no encontramos fue harina de maíz, harina pan, leche, azúcar, aceite. Encontramos café, pero a tres veces el precio que tiene el regulado por el gobierno. Y esta es la realidad que por lo menos hoy que hicimos este reportaje, encontramos con relación al desabasto que existe en Venezuela. Con lo que ustedes ganan en promedio de salario, ¿está alcanzando para la cesta básica o qué diferencia hay? No, 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 no alcanza, no alcanza. De hecho ya aumentaron, ya aumentó todo y el sueldo está igual. Yo digo que no sé cómo vive una persona con el salario mínimo, ¿verdad que no? Pues yo vivo con mi hija y las dos compramos, yo con mi pensión y ella tiene un buen sueldo y nosotros nos quedamos asombrados. Te diré que un solo sueldo no alcanza para comprar la cesta básica. La entrada de mi hogar es la de mi esposo, es la mía y no alcanza. Uy, bueno, en todo el tiempo que yo, primera vez que vivimos también, ¿no? Sí, este, o sea, por el sueldo, sueldo básico, normal, sí. Y los bodegueros que son los que le suben el aumento, pero ya eso es normal. Primera vez que aquí en nuestro país vivimos bien, que no falta nada, sí. Todo económico, todo, sí, primera vez. Pues lo que no, lo que no tienen trabajo, lo que no trabajan, pues con lo que puedan. Y con el salario que se gana, pues también hacen sus esfuerzos para estirarlos y poder comprar, tener más o menos como tener su alimento. Es absurdo. O sea, es absurdo que de pronto ganes 3.000 bolívares, 3.200, cuánto está el sueldo mínimo. Pues y una canasta alimentaria te vale el doble. Y quizás hasta más, porque pues si es una familia grande, que tienes que mantener niños, y pues una familia numerosa, de verdad que no alcanza. Y ojo, no lo digo porque, por decir no, es que realmente no alcanza. No, no, no alcanza, porque donde hay una familia que sea numerosa, es fuerte, es fuerte lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. No, no alcanza. Tenemos que trabajar, por ejemplo, mi esposo trabajaba y medio estirábamos la comida. Ahora tengo que salir a trabajar yo y dejar a mi niña en guardería para poder ayudar a mi esposo a medio comer. Y el gobierno venezolano, Jaime dio a conocer los índices de desempleo y economía. Y bueno, desde las cifras oficiales, tienen, dice el gobierno, el menor índice de desempleo, 7% en las últimas décadas. El salario mínimo se encuentra alrededor de los 3.000, 3.500 bolívares fuertes. Y este es un país que tiene cuatro tipos de cambio. El oficial, un dólar por 6.30 bolívares. El CICAD, que es el dólar preferencial para viajeros y para empresas, un dólar por 11 bolívares. Está el CICAD 2, que es este dólar que está enfrentando al mercado negro, que está alrededor de los 50 bolívares por dólar. Y está el mercado paralelo o mercado negro, en donde por un dólar te están dando hasta 72 bolívares. Como periodistas internacionales, no hemos tenido ninguna restricción. El Ministerio de Comunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela nos ha dado nuestras acreditaciones, pidiéndonos tener equidad en la información que transmitimos. Pero no estamos sometidos a ninguna presión ni a ninguna supervisión en ninguno de nuestros trabajos periodísticos. Con imágenes de Lorena Bracho, me despido Jaime, soy José Antonio López Sosa y aquí seguiremos reportando para Fórmula Noticias desde Venezuela.